Me llamo Jacob, hoy voy a hacer un revoltillo. Aquí está mi abuela para hacer jugadores. ¡Hola! Necesitamos aceite, ajos, cebollas, patatas, carne de vacuno y huevos. Empezamos primero el aceite. Ajo. Me llamo el ajo. Ahora la cebolla. Ahora ponemos la patata. Ahora está lista la patata. Ponemos el carne de vacuno. Ahora vamos a poner el huevo. Ya está listo nuestro revoltillo. ¡Buen apetito! Ahora va a probar mi abuela y mi abuelo. A ver, va a probar. ¡Venga! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Gracias!